Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Cobadú en sus coches por la ciudad de Zamora y los están viendo. El punto de partida era la zona de Vista Alegre donde los agricultores comenzaban a reivindicar una PAC y unos precios para los productos del campo justos. Además de exigir unas selecciones a nivel estatal para cambiar la representatividad de agricultores y ganaderos. En cuanto a la PAC, aseguran que solamente deberían percibirla aquellas personas que estén dadas de alta en la seguridad social agraria. No es pensable en cualquier otro sitio que no estés dado de alta en la seguridad social y puedas hacer cualquier actividad. Queremos también que haya una convergencia que sea lo suficientemente amplia para que nos podamos adaptar a la nueva PAC. Se está haciendo la convergencia antes de que haya salido la PAC. Queremos unos ecoesquemas que se van a obligar por el tema medioambiental que sean sencillos y fáciles de cumplir y que no nos repercuta económicamente en contra como siempre. Pendientes de los precios de los productos agrarios de la PAC y pendientes también una semana más del lobo porque ya saben que la idea del gobierno es aprobar su protección total para el mes de septiembre. Por eso hoy se han reunido las comunidades autónomas que se muestran en contra de esta medida. Le piden al gobierno que actualice el censo de la especie. Si el gobierno no retira el proyecto para incluir al lobo en el listado de especies protegidas, serán las comunidades las que elaboren ese censo e irán a los tribunales. León ha acogido hoy esta reunión de consejeros de medioambiente de distintas comunidades y a los responsables de organizaciones profesionales agrarias. También la organización agraria UCCL se refería recientemente a esta polémica del lobo. Piden especialmente que se paguen los daños que causa el animal en los distintas agricultores y ganaderías de la provincia. Queremos que los daños de las especies cinegéticas de la fauna salvaje se tenga ya la responsabilidad de nuestras autoridades para cumplir y que no se produzcan los daños que se están multiplicando año tras año, no solamente el lobo, el conejo, el corzo, etc. El vino de toro reúne siglos de historia y tradición en una copa de vino. Pruébalos y disfruta. En Grupo CT trabajamos para ser parte del progreso de nuestro sector agropecuario. Comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas y derivados. Materias primas para explotaciones ganaderas, fertilizantes y fitosanitarios. Servicio de maquinaria agrícola y almacenamiento de cosechas. Contamos con una amplia red de logística propia y un moderno centro de selección. Hemos lanzado Arima Semillas, marca propia de semillas certificadas de la más alta calidad del mercado. Te esperamos en nuestras instalaciones de la bóveda de toro. Teléfono 980 03 21 91. Cobadú. Calidad, confianza, compromiso y cercanía. Cobadú. Apostamos por el cooperativismo apoyando y ofreciendo soluciones a nuestros agricultores y ganaderos para la sostenibilidad de sus explotaciones. Pienzos, zoosanitarios, abonos, semillas, gasóleos, bienestar animal y asesoramiento profesional. Cobadú. El campo, nuestro patrimonio. Cobadú. En sus instalaciones del polígono industrial de Toro, Coag abre un punto de suministro de combustible. Un servicio de gasolio y gasolina abierto a todo el público. Descubre las ventajas de este nuevo punto de servicio abierto en las instalaciones de Coag para todo el público. Atención, agricultor y ganadero. En Urbaza tenemos todo tipo de materiales de construcción para naves industriales y ganaderas, sin permeabilización de balsas de agua y purines. Y también en Urbaza, suministros y accesorios para el riego, como tuberías y aspersores. Lo necesario para el riego en plantaciones de almendros, pistachos, cereales y más. Y por supuesto, para el césped de tu vivienda y huertos. Urbaza, en el polígono de los Llanos. Y vamos con los precios de la lonja que acabamos de conocer en este martes. La lonja celebrada hoy en Zamora nos deja subidas generalizadas en los precios en la mesa de porcino de cebo. El selecto y el graso suben 28 céntimos y cotizan a 1,530 el kilo. El normal también sube 28 céntimos y se paga a 1,518 euros el kilo. El kilo de desvieje sube también 3 céntimos y se paga a 71. Menores la subida del ibérico pienso hasta 150 kilos, que sube un céntimo y se paga a 1,94. Los lechones esta semana permanecen sin cambios y tanto el lechón gran partida, que cotiza 62 euros cabeza, como el de recogida de pequeñas partidas, que se paga a 53 euros unidad, permanecen sin cambios. Si sube un euro esta semana los tostones que cotizan a 24 euros, los de 6 a 8 kilos y a 33 los tostones sin hierro. La mesa de ovino una semana más sigue sin cotizar. En la mesa de cereales esta semana se han producido algunos cambios. En los precios, el trigo blando baja a 1 euro y se cotiza a 219 euros la tonelada y también baja a 1 euro la cebada para cotizar a 198 euros. El maíz se mantiene a 250 euros tonelada, mientras la paja empacada lo hace a 22,50. Siguen sin cotizar el centeno, la avena, la alfalfa y el girasol. Interesante siempre acercarnos a los precios de productos básicos de nuestra provincia. Continuamos. Covadú les ha ofrecido campo y provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.